Siete personas fueron acusadas por recibir órdenes de la mafia mexicana de cometer delitos en San Diego. Ahora enfrentan varios cargos. ¿Qué tal? Les saludamos, Chichiqui Félix. Yeran Sasu Álvarez, muchísimas gracias por su preferencia. Autoridades incautaron un arsenal y drogas, incluidas metanfetamina y fentanilo. Vamos con Eder Casas, Chichiqui, quien tiene más detalles acerca de este caso. Adelante, Eder, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Así es, esta mañana la policía de San Diego, junto con el FBI y la Fiscalía, anunciaron un duro golpe contra el narcotráfico. Se trata de una investigación que inició en septiembre, dedicada a miembros del cartel. Se trata de un total de siete personas que fueron arrestadas durante varias redadas en el área de Encanto, Ocean Crest y National City, el 7 de diciembre. Don es de Ronnie Ayala, un recluso que actualmente cumple una pena de muerte en una prisión de California. Él utilizaba teléfonos celulares de forma ilegal para organizar a los miembros de pandillas locales para realizar asesinatos, secuestros y otros crímenes. Lo principal es que ya están estas personas que eran muy violentas, que ya no están en la calle, tanto tampoco las drogas, que también muy peligrosas, y las armas, porque también armas ilegales que tenían en su posesión, ya eso no están en la calle, y pues para la protección de la comunidad. Este grupo de criminales operaba desde una casa ubicada en el área de Encanto, que era utilizada para vender drogas, armas y planear delitos de violencia, incluidos secuestros y extorsiones. Según los documentos judiciales, algunos de los arrestados están acusados de secuestrar a un hombre y retenerlo para pedir un rescate. Algunos de los artículos decomisados consisten en nueve rifles de asalto, seis pistolas, cuchillos, más de 1.500 cartuchos de munición, explosivos, drogas, chalecos antibalas y miles de dólares. Este caso es muy importante. De acuerdo a la fiscal Summer Stephan, este caso es muy importante porque manda un mensaje claro a la comunidad de que no se puede realizar este tipo de crímenes organizados en el condado de San Diego. Seis de los arrestados fueron procesados la semana pasada y el último está programado para ser acusado este viernes. Las autoridades necesitan el apoyo de la comunidad para seguir acabando con el crimen. Si usted ve algo, no dude en reportarlo con las autoridades. Para Noticias Univisión San Diego, Eder Casas.